Muy buenas tardes con todos ustedes, ¿cómo están? Este es su programa, El Ahora de Dios, aquí estamos para compartir un segmento más de este su programa, para nosotros es un honor, es una bendición estar aquí, poder compartir con ustedes, llegar hasta allá por medio de este canal de televisión que como lo es TV Oro y bendecimos sus vidas en esta tarde, hoy es 22 del mes 07 de julio del 2017, así es que estamos aquí para glorificar. Exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y es una alegría, es un motivo grande, especial poder llegar a ustedes, tocarlos, abrazarlos, así es que estamos contentos. Hoy nos contamos con la presencia de nuestra compañera Licea, ha estado un poco ocupada, muchas actividades, pero les aseguro que el próximo programa ella estará aquí compartiendo con nosotros. Queremos hacer una oración para bendecirlos a ustedes en esta tarde y así es que vamos a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias, oramos por todos nuestros televidentes, oramos por su familia, oramos Señor para que Tú los bendiga, para que Tú los guardes, para que Tú los protejas. Oramos para que Tú les ayudes en cada necesidad que estén atravesando, cualquiera que sea la situación que estén cruzando entre sus vidas. Declaramos que Tú estarás allí para consolar, que Tú estarás allí para guiar, para darles fuerza, para ayudarles a caminar en sus tareas diarias. Si hay alguno, Señor, que está enfermo, que está bien de este programa, activamos la palabra de sanidad y enviamos sanidad a sus vidas, Señor, en estos momentos. En el nombre poderoso de Tu Hijo amado, Señor, gloríficate allí, Dios de gloria a aquellos que están pasando por dolor, por duelo. Te pedimos, Dios, que fortalezca sus vidas, que les aliente, Señor. Señor, bendecimos a nuestra ciudad para que Tú la guardes, para que Tú la enmurales, Señor, con Tu presencia. Y ninguna cosa mala pueda acontecer en nuestra ciudad, sino que nuestra ciudad sea la primicia de cosas buenas que comienzan a ocurrir en este país, en esta nación, Señor. Bendecimos a nuestros gobernantes, bendecimos a nuestras autoridades, bendecimos a nuestros empresarios, Señor, de esta ciudad, para que Tú les ayudes, para que Tú les guíes. Les dé sabiduría, Señor, como cada día ellos puedan emprender, bendecimos la industria, Señor, para que haya un desarrollo dentro de nuestra ciudad, conforme a Tu palabra, conforme, Señor, a Tu misericordia. Te pedimos que te apiades de nuestra ciudad, Señor, y aún de la zona fronteriza también, como es nuestro país, Señor, Perú. Un país, Señor, vecino a nosotros, en cual bendecimos y te pedimos que seas en medio de la vida de ellos, fortaleciendo, guardando. Y creemos, Dios del cielo, que todo estará bien con Tu ayuda, con Tu bendición. Que saldremos adelante, Señor, y que seremos cabeza y no cola, que estaremos arriba y no abajo. Que veremos Tu salvación venir y veremos nuevos tiempos para nuestra ciudad, para nuestra gente, Señor. Te damos gracias, Dios, y lo estamos creyendo, Señor, que Tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Es bueno orar. La oración nos ayuda mucho. Dice que la oración puede mucho. Así es que siempre comenzamos orando, bendiciéndolos a ustedes, a nuestra ciudad, a nuestros gobernantes. Porque es importante que la bendición de Dios esté sobre nuestra ciudad. Bueno, quiero compartirles un poco acerca de esta semana. Una semana en la cual hemos estado trabajando, nos hemos estado moviendo. Y aún también una semana muy triste, muy lamentable por algunos hechos que han venido aconteciendo en nuestra ciudad. Como somos familias que están siendo enlutadas. Bueno, les oro por ustedes y sé que Dios les va a fortalecer, Dios les va a alentar, Dios va a confortar sus corazones. Sé que es un momento difícil para ustedes, pero sé que Dios puede llenar ese vacío. Dios puede obrar allí en su corazón de una manera preciosa, de una manera eficaz, de una manera contundente. Sé que es un dolor fuerte que muchas veces se carga en el corazón y se lleva a perder un ser querido. No es fácil, pero con la ayuda de Dios sé que se puede salir adelante, se puede salir de ese estado de dolor, de angustia. Así es que aquellas mamás, aquellos papás, hermanos, hermanas que por algún motivo, por enfermedades, por cosas, han perdido un ser querido. Dios puede obrar allí y sé que Dios está orando. El Espíritu Santo está consolando sus vidas y está alentándoles de una manera preciosa, de una manera maravillosa. Dios es fiel y en medio del dolor, en medio de la angustia, siempre Dios está allí para fortalecer. La Biblia narra muchas partes de ella donde muchas familias atravesaron un momento como este de muerte, pero dice que Jesús también estuvo allí con ellos, acompañándoles en aquel momento y consolándoles y alentándoles. Y la palabra es la misma ayer, hoy o siempre. Así es que yo sé que Jesús está allí al lado de ustedes, consolándoles, animándoles para poder pasar ese momento difícil dentro de sus vidas espirituales. Así es que Dios es poderoso y Él es fiel. Y quiero compartir con ustedes un cortometraje acerca de instruir al niño en los caminos del Señor. Así es que es importante que instruyamos a nuestros hijos en todo el conocimiento y en todo el saber para que ellos sean los hombres de bien del mañana, los hombres que se levanten para levantar bandera y puedan conquistar. Y sabemos que la niñez es un potencial muy grande. Yo siempre cuando hablo de niños, siempre digo que los niños son la primera fuerza de Dios sobre la tierra. Así es que quiero que tú te puedas deleitar viendo esto, puedas meditar, puedas analizarlo y puedas tomarlo para ti y poder aplicarlo a tu vida y a la vida de tus hijos. Así es que vamos a ver este cortometraje que va a ser de mucha bendición para ustedes. Ahí está. ¡Alto! ¡Alto! Siempre te va a perdonar. Bueno, aquí estamos de nuevo. Después de apreciar ese cortometraje tan poderoso, tan sustancial para la vida de todas las familias de nuestra provincia, de nuestra ciudad y aún del mundo entero que nos ven, porque sabemos que nos ven gente de todas partes de Colombia, gente de Perú, de Ecuador y de todo el centro de nuestro país. Así es que quiero compartir un poco acerca de este cortometraje que acabamos de mirar en estos momentos. Cuando este niño se hace joven ya y emprende su vida, él tiende a desviarse, a meterse en cosas que quizás no se debe meter una persona. Y comienza a meterse en ese mundo de maldad, de crueldad. Pero llega un momento en que la policía lo detiene y él va a la cárcel. Y estando en la cárcel comienza a reflexionar acerca de su vida, a ver su conducta, su estado, cómo ha estado viviendo y atravesando. Pero llega un momento en que de allí él sale y comienza a recordar cómo su madre le compartía, le daba buena enseñanza y le enseñaba a ser un niño bueno, un niño amable, un niño cariñoso, un niño que tuviera compañerismo con las demás personas, donde su madre le daba valor, valor a él para que pudiera ser un hombre con valor, con principios, con ética para la sociedad. Pero ese niño al recordar todas aquellas enseñanzas que su mamá le instruía, que su mamá le enseñaba, compartía con él, al él ver su vida toma una determinación. La determinación que toma es cambiar, es ser un hombre de bien, es ser un pacificador, es ser alguien amable, amador del bien. Ser un buen prójimo, ser un buen ciudadano, él cambia su conducta, le da un giro a su vida, un giro de 180 grados. Y eso es lo que nosotros queremos hoy, lo que anhelamos hoy, ser ciudadanos de bien, ser hombres, mujeres de bien, que practiquemos el bien, que practiquemos el amor, que practiquemos la compasión y que podamos vivir dentro de nuestra ciudad en amor, en armonía, amando las cosas buenas. Pero eso lo podemos lograr cuando entendamos esto, que necesitamos padres que instruyan, que eduquen, que enseñen, que corrijan, que sean maestros al igual que padres, que sean amigos al igual que padres, que sean los mejores amigos de sus hijos, las mejores amigas de sus hijas. Hoy hay una tendencia en nuestra sociedad y es la tendencia al mal, al alcohol, las drogas, el sicariato y todas estas cosas, porque se han perdido principios y valores de instruir a los hijos, de formarlos, un hijo que instruyas. Hoy, mañana será un hombre, una mujer de bien en nuestra ciudad, con principios, con valores que lo llevarán a ser mejor, que lo llevarán a ser grande, a ocupar puestos públicos, a ser ese tipo de personas representativas de nuestra ciudad, de nuestro cantón, que la gente hablará diciendo, mira al hijo de gulano, mira al hija de gulana, mira lo que está logrando, mira lo que está haciendo. Pero para eso es necesario entender, como mirábamos en aquel video, una madre instruyendo y también un padre instruyendo, enseñando. Porque si queremos hombres de bien, para la hora, debemos instruirlos, debemos equiparlos, debemos enseñarles. Jesús llamó esto a ser discípulos. Y es importante, amigos televidentes, amigas, jóvenes, tú que me ves, niños que me están viendo, es importante. Porque ustedes son el futuro de esta generación, el futuro de nuestra ciudad, el futuro que estamos soñando y que queremos. Para nuestra ciudad, pero todo comienza allí, cuando instruimos, cuando enseñamos, cuando sacamos tiempo. Como aquella mamá, así es que es importante y es muy necesario dentro de la vida en familia. Esa vida que Dios te ha dado aquí. Y quiero aprovechar para decirte que tomes un tiempo más, que puedas pasar con tus hijos, con tus hijas. Y pasarle las cosas buenas, las cosas maravillosas que están dentro de ti, esos tesoros que escondes, como mamá, como papá, dentro de tu vida, como persona. La Biblia nos narra muchas historias, pero hay una historia en particular que me gusta mucho. Y es la historia del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo levanta como príncipe sobre Israel. Y luego lo convierte en rey de una nación tan grande como Israel. Pero algo había en el corazón de David con un hijo llamado Salomón. Y comienza a instruirlo, a prepararlo, a equiparlo, a enseñarle cosas acerca del reino, cómo gobernar y cómo hacer las cosas bien. Pero llegó un momento en que la vida de David terminaba ya. La edad, los años habían avanzado. Y en medio de todo eso, Dios le habla y le dice que su hijo sería el próximo rey. Salomón pasó a ser un rey y fue muy exitoso. Alcanzó muchas cosas. Fue uno de los reyes de Israel que jamás fue a la guerra. Durante su periodo de reinado jamás hubo una guerra. ¿Saben por qué? Porque hubo un padre allí, una madre allí, enseñando, instruyendo, formando, capacitando a un hijo. Que pudo lograr y hacer cosas poderosas, cosas grandes y maravillosas. Y de eso se trata este programa de hoy en el Ahora de Dios. de que puedas instruir a tu hijo, de que puedas enseñarle. Si es verdad, los niños cuando van a la escuela, al jardín, y hay profesores que le enseñan. Pero el mejor profesor de tus hijos, tienes que ser tú como papá. Tienes que ser tú como mamá. Porque serán las cosas que él podrá llevar en su corazón. Para ser un hombre de bien, una mujer de bien. La Biblia nos habla algo poderoso, algo grande. Acerca de instruir al niño. El proverbio es uno de los libros que nos habla mucho acerca de que instruyamos a los hijos. Que les hablemos de las cosas buenas. Si queremos tener una juventud buena, una juventud que anheles bien, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros niños. Y esa enseñanza hará que tengamos jóvenes con principio, con valores. Jóvenes amadores del bien, de las cosas buenas. Jóvenes emprendedores. Jóvenes visionarios. Jóvenes soñadores. Jóvenes que anhele cosas buenas. ¿Y por qué lo van a anhelar y por qué lo van a hacer? Porque un día fueron instruidos, fueron capacitados en las buenas cosas. Si eres un padre cristiano, creyente, enséñale la palabra de Dios. Enséñale valores, enséñale principios. Enséñale a amar el bien. El proverbio es capítulo 1, verso 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de un padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Dice que será un adorno y un collar. La enseñanza, la instrucción. Aquella enseñanza que nos forma, que nos da valor, que nos da principio. Y nos lleva a ser hombres de bien. Hombres que anhelemos el bienestar para nuestra ciudad, para nuestra gente. Y yo sé que si nosotros hacemos esto, o usted como papá, como mamá, vamos a poder tener una ciudad más segura, más confiable. Y vamos a tener también muchos profesionales dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país, dentro del mundo entero. Gente que ocupará cargos públicos, que irán lejos, que alcanzarán metas, que alcanzarán sueños dentro de sus vidas como personas. Y el proverbio 22.6 dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice que si lo instruimos, que si lo enseñamos, aun cuando él fuere viejo, No se apartará de la enseñanza, de la instrucción, de la capacitación, de lo que un día él pudo conocer. Porque cuando hablamos de enseñar, estamos hablando de dar a conocer. Dar a conocer cosas que están allí escondidas. Revelaciones que pueden hacer personas mejores. Revelaciones que pueden hacer a hombres y mujeres poderosos. Hombres y mujeres que triunfarán dentro de la vida. Quizás hayan miles, cientos de personas. Pero cuando alguien es instruido, y es enseñado, dentro de esas miles de personas, se va a distinguir. Porque hay algo que lo hace diferente a los demás. Hay algo que lo lleva a actuar diferente. Hay algo que está dentro de él que lo lleva a hablar diferente, a accionar diferente, a razonar diferente. A caminar diferente. Pero es cuando hay una enseñanza en el corazón. Y eso viene de un legado. Y el legado lo da un padre. El legado lo da una madre. Lo da alguien que ama a alguien. Que lo instruye. Dice, le voy a dar como herencia un legado a mi hijo. Yo sé que los papás, las mamás, anhelan mucho para sus hijos. Pero el mejor legado, la mejor herencia, que tú puedes darle a tu hijo, es la enseñanza. Es la instrucción. Es la capacitación. Es darle un valor, un principio para que sea un hombre de bien. Dice que instruir, que instruir es enseñar. Voy a enseñarle. Y ese enseñanza nos relaciona con ser maestro. Y yo sé que me están viendo los mejores maestros. Que es el papá, que es la mamá, quizás aquella abuelita, quizás aquel abuelo, aquel tío, aquella tía. Esa familia cerca. Que puede instruir. Que puede darle ese legado a ese ser que amas tanto. Amar es valorar, amar es enseñar, amar es dar lo mejor que está en mí. Y lo mejor que está en ti puede ser una herencia para ese ser que tú amas. Para ese ser que tú quieres que se convierta en alguien en la vida. Y sea alguien en la vida que salga adelante. Yo recuerdo en mi casa la enseñanza de mi papá, de mi mamá. Nos enseñaron tanto con mis hermanos que nos convertimos en hombres de bien. Y desde jóvenes hemos venido practicando y haciendo el bien. Amando, respetando, valorando a los demás. Pero eso ocurre cuando somos enseñados. Cuando somos instruidos. Cuando tenemos profesores que nos forman en nuestra propia casa. Para poder presentar a esta sociedad hombres de bien. Hombres de bien. Que van a caminar haciendo el bien. Que van a caminar hacia adelante. Sin hacer trampa en la vida. Porque de eso se trata el caminar de la vida. Y Dios está interesado en esto. Cuando Jesús vino aquí a la tierra. Jesús buscó discípulos. Para enseñarles. Para comunicarles. Ideas. Cosas buenas. Cosas que los iba a convertir. Los iba a empoderar a ellos más tarde. Para ser hombres sobresalientes. En la historia. Que empezaba. En la historia de la Biblia. En la historia de las cosas de Dios. Amigos televidentes. Amigos televidentes. Cuán importante. Es esto. Yo quisiera que. Podamos volver a este. Valor de la vida. De poder enseñar. A otros lo que saben. Esas cosas buenas. Quizás papá es un mecánico. Quizás mamá es una buena. Experta en lavar. En cocinar. En hacer cosas. ¿Por qué no le pasas ese legado a tu hija? ¿Por qué no le pasas ese legado a tu hijo? Y verás. Cómo ellos se convierten en gente emprendedora. En gente triunfadora. En gente que saldrá adelante. En gente que. Quizás el nivel de pobreza. O de la situación de vida. Que estamos llevando. Nada los detendrá. Porque tendrán algo para realizar. Y hacer en la vida. Que están enfrentando. En la vida. Que están caminando. Yo hoy puedo hablarte esta palabra. Porque. Hubo un padre que me enseñó. Amar a Dios. A servirle a Dios. Y hoy también yo le sirvo a Dios. Y amo a Dios. Con pasión. Con amor. Y mi anhelo es siempre. Servir. Hacer las cosas buenas. Las cosas que edifican. Las cosas que puedan ser ejemplos para otros. Y otros digan. Yo quiero ser. Yo quiero lo que ese hombre tiene. O quiero lo que esa mujer tiene. Yo sé que hay muchos niños. Y hay muchos jóvenes. Que anhelan eso en su vida. Lo que sea. Pero partimos desde el punto de vista. De instruir. Dice que. Que instruir también es. Informar. Que bueno que informemos. Que bueno que podamos ser portadores. De buenas noticias. Que podamos ser portadores de cosas buenas. De cosas que ayudan a crecer a otros. Y a ser mejores a otros. Es la bendición más grande. Y es la honra más grande. Y es la dicha más grande. Que quizás podamos llevarnos el día que. Que el Señor nos llame a su presencia. A saber que yo pude ser. Un ejemplo. Pude ser un motivador. Para alguien. Por eso que. Que este programa. Es la hora de Dios. Hoy quiere invitarte. Hoy quiere. Provocarte a esto. Quiere. Sacarte. De allí. Del estado. Cudo. Donde has estado. Y poder plantar esto. En tu generación. Y en tu descendencia. No digas que no se puede. La Biblia dice. Que con. Que con Cristo. Todo es posible. Que al que tiene fe. Todo le es posible. Filipense 4.13. Dice. Todo lo puede en Cristo. Que me fortalece. Así es que con Cristo. Tú vas a poder. Y vas a poder. Y vas a poder. Lograr. Y hacer todo esto. Dentro de tu vida. Y tu generación. Será poderosa. Tu descendencia. Será grande. Y hablarán. De tus generaciones. Y hablarán. De tus descendencias. Porque un día. Te encargaste. De trabajar. Y de sembrar. En ello. Recuerda. Que el que siembra. Recoge. Así es que recogerá. Cosas buenas. Buenas noticias. Buena información. Los tuyos serán. Gente buena. Gente que avanzó en la vida. Gente que salió adelante. Porque tú fuiste el pilar. Para que los tuyos. Hoy. Sean esa edificación tan grande. Que un día construiste. Quizás con lágrimas. Con sufrimiento. Pero. Al final. De toda tarea. Al final. De todo trabajo. Viene la recompensa. Viene la felicidad. Viene la alegría. Y eso es. Sorprendente. Y me hace acuerdo esto. Cuando. Jesús recibe la enseñanza de su padre. Y van a acordar para ser bautizados. Dice que se oyó una voz del cielo. Diciendo. Este es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. Sé que hay muchos padres. Que hoy. Se gozan. Se alegran. De ver el progreso. Y el avance. De lo que sus hijos están logrando. De lo que sus hijos están haciendo. De la dedicación de sus hijos. Pero también estoy seguro. Que eso es el resultado. De mucho trabajo. De mucha tarea. Que un día. Te encargaste. De hacer en tu vida. Y bueno. Hablándoles acerca un poco de. De este tema. Esta semana. En nuestra iglesia. Casa de Naciones. La Mega. Estuvimos una sorprendente visita. El niño predicador. Desde la República. Hermana. De Venezuela. Estuvo allí compartiendo. La poderosa palabra del Señor. Con un mensaje desafiante. Inspirador. A que otros niños se levanten. Y lleven. La palabra. Y sean mensajeros de Dios. Por el mundo entero. Podemos entrevistarlo. Hablar con él. Y nos contó cosas. Detalles de su vida. Y queremos que. Compartir contigo. Esta entrevista. De un pequeño hombre. Apasionado por Dios. Así es que. Disfrútala. Es para ti y tu familia. Bueno. Aquí estamos en. Su programa. La Hora. De Dios. Y estamos aquí. Con nuestro invitado especial. Joan. Desde. La República. De Venezuela. El niño predicador. Que está. Recorriendo el mundo. Llevando un mensaje. De esperanza. Un mensaje. De salvación. Y de paz. Un gozo. Una alegría. Un contentamiento. De estar. En el programa. La Hora. De Dios. Que el Señor. Le bendiga. De una manera. Grande y especial. También. A todos los que me están viendo. A todos los televidentes. Muy contento. De acar. Acá. En este lugar. Con usted. Ya estaremos. Conversando. Y platicando. Acerca. De todo. Mi recorrido. Bueno. Es una bendición. Siempre y cuando. Cuando. Alguien nos visita. Está con nosotros. Y mucho más. Un hombre de Dios. Que ha traído una palabra. Un mensaje. Y que hoy estamos. Compartiendo sus vivencias. Como dije anterior. Y sus experiencias. Y aún sabiendo. De la corta edad que tiene. Todo lo que está haciendo. Y cómo está llevando su vida cristiana. Impactando a muchos hombres. Y a muchas mujeres. Y especialmente. Dando una palabra de motivación. Y de ejemplo. A todos los niños. Que hoy nos ven. Yo tengo unas preguntas. Para hacerte. Y me da gozo. Porque. De saber la edad que tú tienes. Cómo tú vives. El evangelio. Aún con. Con la edad que tienes. Yo quiero que le cuentes. A todos esos. Televidentes. Que nos están viendo hoy. Porque. Para mí. Es algo tremendo. La edad que tú tienes. Y. Y el compromiso. Tan serio. Cómo vives tu vida. Y estás. Predicando el evangelio de Dios. Cuéntale. A todos los que nos están viendo hoy. La verdad que. Es un compromiso. Muy grande. Mi vida cristiana. Es. Y mi vida. En general. Es como la de. Cualquier niño normal. Voy al colegio. Juego. Voy a la iglesia. Como cualquier niño. Pero. Siempre aparto. Mi hora. Cada día. Para. Dedicársela a Dios. Para buscar de Dios. Para orar. Para leer. Para escudriñar. Las sagradas escrituras. A pesar de que estudio. Juego. Como cualquier niño. Siempre. Cada día. Está primero. Mi devocional. Con Dios. Sabemos. Todo lo que nos está diciendo. Pero. Esto también nos da a entender. De que. A pesar de que tiene. Sus. Diferentes compromisos. Como hijo. Como estudiante. Y como. Un hombre de Dios. Esto nos habla. De que. Ha adquirido. En su vida. Una disciplina. En la cual. Está disciplinando. Su vida. Y es el reflejo. De lo que ustedes. Amados. Televidentes. Están oyendo. Y están. Escuchando. Porque. Es sorprendente. Ver. La vida. De este niño. Quiero. Compartir contigo. Y seguir compartiendo. En todos estos segmentos. Que estamos aquí. Aún con la edad que tienes. Y como un evangelista. Cuéntanos. Tus experiencias. Que has tenido. Dentro de. De la vida espiritual. Como. Como un evangelista. Que. Que llevas la palabra. Que te toca salir. Volver. Volver a tu estudio. Y a todas tus actividades. Quiero que nos comentes un poco. Acerca de. De esas vivencias. O experiencias. Que has tenido. Si he podido ver. Como. A lo largo. De mi ministerio. A pesar de que. No llevo mucho tiempo. He podido ver. En todas mis experiencias. Como. La gloria. Y el poder. De Dios. Se ha manifestado. Como Dios. Se ha movido. Haciendo milagros. Rompiendo las cadenas. Pudriendo los yugos. Liberando a los endemoniados. De todo demonio. He podido ver. Y tengo experiencia. Y soy testigo. De todo lo que puede. Hacer Dios. En una persona. Gracias a Dios. Aparte de recorrer. Todo mi país. Que es Venezuela. He ido internacionalmente. Ya a cuatro países. Los cuales son. Acá el Ecuador. Perú. Colombia. República Dominicana. Y próximamente. Próximamente. A otros países. Ya los que son Estados Unidos. Entre otros. Bueno. Para nosotros. Es una bendición. Saber de que. Yonadán. Está aquí con nosotros. Hemos estado compartiendo. Como ustedes. Nos han. Estado viendo. Escuchando. Es un niño. Es un niño que. Tiene apenas 11 años. Y ha estado. En algunos países. Llevando la palabra. Al Señor. Y está próximo. A ir a otros países. Ya todo. Se está dando. Para que pueda estar allá. Con nosotros. Yo quisiera. Que en este corto tiempo. Que ya. Tenemos aquí. Estamos terminando. Sabemos que el tiempo. En televisores. En televisión. Es. Se va rápido. ¿Qué mensaje. Tú puedes decirle. A todas estas personas. Que nos están viendo. Quizás a los niños. A los jóvenes. ¿Qué tú puedes decirle ahora? Quiero darle esta palabra de aliento. A todos los televidentes. A los que quizás dicen. Que ya no pueden avanzar. Que ya no pueden seguir adelante. Quiero decirles. Que crean en Cristo Jesús. Que Él los puede ayudar. A salir adelante. Porque gracias a su misericordia. Él me ha permitido. Con mi corta edad. Predicar la palabra. Él también puede hacer. Cosas grandes. Con los hombres. Las mujeres. Los niños. Las niñas. Y con todos. Los que me están viendo. Él tiene. Grandes planes. Para mí. Bueno. Estamos muy alegres. Muy contentos. Después de. De escuchar todo esto. Que Joan nos está diciendo. Ha estado compartiendo con nosotros. En este programa. Y más que. Dando esperanza. A aquellos jóvenes. Aquellos niños. Aquella dama. Aquel caballero. Que quizás están poniendo excusas. Para servirle al Señor. Yo quiero decirles. Amigos. No es tiempo de poner excusas. Es tiempo de tomar las cosas. De Dios en serio. Y accionar al propósito. Y al plan de Dios. Dios tiene planes. Dios tiene propósitos. Con tu vida. Y si este niño. Que está aquí conmigo hoy. Lo puede hacer. Yo creo que. Tú también puedes. Hacerlo. Así es que. Nosotros te deseamos muchas bendiciones. Y sé que vas a seguir avanzando. Tú tienes espíritu de conquista. Por dentro. Eres un león. Que ruge fuerte. Y bueno. Te estuvimos compartiendo en la iglesia. Estuviste un mensaje espectacular. Y de mucha bendición para nosotros. Y sé que todo lo que estamos compartiendo. En este estudio. Es de bendición para ustedes. Así es que. Este ha sido su programa. En la obra de Dios. Les bendecimos. Bueno. ¿Qué tal les pareció. Esa entrevista. Allí con. Con el niño predicador. A una edad tan. Tan pronta de su vida. A los seis años. Comenzó su carrera. En el Señor. Hoy tiene once años. Está yendo a. A países. A naciones. Como ustedes lo escucharon. Y bueno. Cuando lo entrevistamos. Para mí fue sorprendente. Escuchar todo. Aquello que nos estaba compartiendo. Pero. Sabe que. Entre todo lo que yo pude notar. Un niño. Con un corazón apasionado por Dios. Y totalmente decidido. En la vida. A jugársela por su creador. Por un Dios. A darlo todo. Por Dios. Y vemos que tiene muchas actividades. Su función como hijo. Estudia. Y. Y hace la obra del Señor. Así es que. Todos los niños. Que. Nos están viendo. En esta hora. Yo sé que va a ser un reto. Para ustedes. Y sé que lo van a asumir. Y que va. Esto va a revolucionar. Sus vidas. Y van a comenzar. Aún de las diferentes iglesias. Que nos ven. Sé que esos niños. Van a ser los. Futuros predicadores. Los futuros pastores. Maestros. Evangelistas. Profetas. Misioneros. Que irán por el mundo entero. Los futuros apóstoles. Que plantarán. Iglesia. Que moverán el reino de Dios. Con. Con poder. Con autoridad. Jesús dijo algo. Recibiéndose a los niños. Dejarlos venir a mí. Porque de ellos. Es el reino de los cielos. De los niños. Es el reino de los cielos. Ellos tienen un corazón. Abierto. Para Dios. Así es que. Dios está haciendo cosas también. Con la niñez. Como lo. Lo acabamos de ver. Allí en ese. En esa entrevista. Que. Que. Que tú pudiste ver. Pudiste mirar. Allí. Palpar. En tus ojos. Y ver que eso es. Eso es real. Bueno. También tenemos muchas personas. Que nos solicitan. Música. Y todas estas cosas. También aprovechamos. Para decirte. Que nos envíes tu video. Quizás tú haces música. Tienes un talento. Aquí estamos. Para. Proyectar. Lo que tú tienes. Así es que. Háznoslo saber. Y sé que hay personas. Que. Aún. Tienen un valor muy importante. Que es la amistad. Y nos pidieron una canción. Acá. Un bioclip. De Alex Campo. Amigos. Así es que. Espero que lo disfruten. Que lo gocen. Y que. Esa amistad se siga conservando. Y esa amistad. Si es en el Señor. Qué bueno que seamos amigos. Los amigos. Estamos para. Para ayudarnos. Para aconsejarnos. Para hablar. Y esta canción. Se trata acerca. De eso. Así es que. Disfruta. Este día. Y este día. Si. Y. ¡Suscríbete! 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 Yo no sé tú y él, no sabes ti, siempre estaré cerca a tu lado, quiero estar y yo para ti, momentos buenos y los malos. Quiero reír al restaurar, amigos que nunca olvidamos, Jesucristo tú eres nuestro mejor amigo, amigo Dios. Siempre vamos amigo, amigo Dios. Quiero que cuentes conmigo siempre, 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 siempre. No importa las diferencias, no importa, yo estoy a tu lado y junto mi cerebro. No importa las diferencias, no importa, yo estoy a tu lado y yo estoy a tu lado y yo estoy a tu lado. Espero que les haya gustado muchísimo ese bioclin, esa canción que Dios le dio a Alex Campo acerca de la amistad, de ser amigo. Y quiero aprovechar para darte nuestras cuentas de Facebook. Tú no puedes conseguir como en la hora de Dios. En WhatsApp, al siguiente número que es el 09-67-18-88-97. Allí nos puedes escribir, nos puedes enviar tus comentarios, nos puedes enviar tus peticiones, si necesitas oraciones, si necesitas oraciones, que le queremos por ti, cualquiera que sea tu necesidad. Ahí estamos y nos puedes contactar y nosotros podemos hablar contigo y poder producir a través de estas pantallas, o de este programa de la hora de Dios, esos talentos que tienes, ese don de Dios, que tienes allí. Y sé que Dios está necesitando el don, el talento o las habilidades que tú tienes para desarrollar o hacer algo. Y eso es importante y de eso se trata la vida. Para que podamos desarrollar las actividades, los dones, los talentos, esas cosas que están dentro de nosotros o que anhelamos ser. Hay personas que son buenas para hacer música, para tocar un instrumento. Así es que esperamos que nos escribas, nos hagas saber de ti. Para poder comunicar o proyectar todo aquello que tú tienes de parte de Dios. Nadie es una casualidad, nadie es una silencio. Somos una Dios silencia, somos un propósito. Cada uno de nosotros está aquí en la tierra para cumplir una cadena. Para cumplir un sueño, un deseo. Tú viniste con una habilidad. Así es que, descúbrelo. O deja que te descubran lo que está en ti. Porque a veces son las personas que descubren lo que está en nosotros. Y hay personas que están a tu lado y a tu alrededor, que pueden descubrir lo que tú tienes. Y eso le va a servir a otros también. Comentando un poco acerca de esto también. El primero de julio del 2017, el año que estamos, hicimos un evento, una vigilia de jóvenes. Descubre tu talento. Y fue una vigilia poderosa. Vinieron personas de iglesias de Machala, como el Pastor John. Estuvo compartiendo, estuvo Isahá y su banda. Fue un tiempo lindo. Vinieron niños también de Machala. Estuvieron cantando, tocando un piano. Y fue poderoso. Los jóvenes también estuvieron muy activos esa noche. Desafiados por desarrollar y mostrar las cosas que Dios les había dado. Las cosas que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Y que, de una forma u otra, como dijo Berenia, esto quema por dentro. Y la satisfacción es poder hacerlo realidad. El fuego que está por dentro, de lo que tú sabes, que sabes hacer y que puedes hacerlo. Solamente necesitas esforzarte un poco y decirte a ti mismo, yo puedo. Y los jóvenes ese día se hablaron diciendo, nosotros podemos. Y tuvimos una noche entre cantos, danzas, teatros. Impresionante. Aún los niños estuvieron allí, poderosos, demostrando que ellos también pueden. Y que no hay nada imposible. Así es que, te invitamos a que puedas disfrutar de esta danza. A la vez. Es solo para ti. Para que tú veas que todo es posible. ¡A la vemos con panderos! ¡A la vemos con salterio! ¡A la vemos todos juntos! ¡A la vemos! ¡A la vemos! ¡A la vemos con trompetas! ¡A la vemos con las flautas! ¡A la vemos con las palmas! ¡A la vemos! ¡A la vemos! Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría. ¡A la vemos! ¡A la vemos! Te alabamos Dios Te alabamos Dios Alabemos companderos Alabemos con salterio Alabemos todos juntos Alabemos, alabemos Alabemos con trompetas Alabemos con las flautas Alabemos con las palmas Alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos Que bueno, que bueno, que bueno Sé que te gozaste Sé que lo sentiste, lo viviste Fue tremendo y una bendición para ti también Y eso fue una experiencia que nosotros vivimos Y sé que tú también La viviste en este mismo momento Y bueno, sabemos que el tiempo en televisión Con revuela Así que estamos al final de este programa El Ahora de Dios Su programa Le invitamos para el próximo sábado Tú sabes, todos los sábados A partir de las 3 de la tarde De 3 a 4 de la tarde Así que no te olvides El próximo sábado A las 3 de la tarde Tú tienes una cita pendiente Con el Ahora de Dios Bueno, también te invitamos A nuestras reuniones Los días jueves A las 8 de la noche Y los domingos a las 5 de la tarde Ministerio Casa de Naciones La Mega Ahora estamos en una nueva casa Nos cambiamos de local Estamos por la cancha La 18 Allí frente a la casa comunal La 18 Así que te esperamos No te lo puedes perder Dios tiene una palabra para ti Estamos viviendo un tiempo fresco Un tiempo nuevo Donde hay milagros, sanidades Y Dios está tocando vida Y restaurando vida Saluda a todos los hermanos De las congregaciones De las diferentes iglesias Que nos ven Les amamos Les bendecimos Dios tiene cosas grandes para usted Bendigo a mi esposa Ella es de Argentina El próximo sábado Va a estar aquí Compartiendo con ustedes también Este tiempo maravilloso Así que Dios les bendiga Chao, chao Hasta la próxima ¿Sabes? No te lo puedes perder Continú saben Sábado Si teerta Que te moyens No te lo puedes perder El próximo sábado Gracias por ver el video.